Donde ver Paraguay vs Bolivia, un partido que está pautado para este martes 17 de octubre del 2023 En la jornada número 4 de 18 de la eliminatorias o la clasificación de la Comebol rumbo a la Copa Mundial de Fútbol del 2026 Es de aclarar que tenemos a dos selecciones que van a querer darlo todo para poder asegurar buenos puntos Así que en este video conoceremos en qué canal se puede estar viendo Paraguay vs Bolivia En qué horario se puede estar sintonizando este partido Y además cuál es el pronóstico, quién se estima que vaya a ganar este juego Así que ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles Efectivamente desde el estadio Buenos Defensores del Chaco Paraguay y Bolivia se estarán disputando un encontronazo donde buscarán asegurar buenos puntos Y es que este partido planificado para el martes 17 de octubre Está pautado para los horarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador A las 4 y media de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 5 y media de la tarde Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 6 y media de la tarde Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 7 y media de la noche Y para España a las 12 de la mañana del día siguiente De igual forma este partido lo podrás estar viendo a través de De igual forma tú opinas quién crees que vaya a ganar este juego Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más